Historias que inspiran en PBO Dejó la empresa familiar con una tradición de muchos años, ganándose así el desprecio de sus más cercanos. Sin embargo, logró innovar en la tecnología. Soy Sandra Ramírez y esta es la historia de Akio Morita. Todos tienen capacidad creativa, pero muy pocas personas saben cómo aprovecharla. Akio Morita nació en 1921 en Japón. Era el hermano mayor de los cuatro hijos de un sobresaliente productor de sake, por lo que él estaba llamado a liderar la decimoquinta generación de miembros de una empresa familiar que se remontaba al siglo XVII. Pero a sus cortos 10 años, se cruzó con el primer aparato electrónico de su vida, y quedó tan fascinado que decidió abandonar las normas del clan japonés, por lo que fue despreciado por sus allegados. Pero no le importó, pues quería innovar con la tecnología. Tras la guerra, Morita Kyo fundó Corporación de Ingeniería y Telecomunicaciones de Tokio. El idealista Ibuka de 38 años de edad, a quien había conocido en la Armada, sería el investigador. Morita apostaba al detectar el momento en que los productos podrían venderse bien. Tal fue el caso del Walkman, un aparato portátil para oír música con auriculares. Una novedad en su tiempo. Sin miedo a equivocarse y con el desprecio de su familia y grandes empresarios de Japón por cómo motivaba a sus trabajadores, Sony se convirtió en una de las más grandes empresas de electrónica del mundo y uno de los mayores imperios económicos. Esa fue la historia de Akio Morita, quien decía que para alcanzar la creatividad más rápido, debías tener un objetivo claro. Así que con esa historia de inspiración, comienza bien el día en PBO. Historias que inspiran en PBO.